En otros hechos, 850 mil dólares fueron donados este miércoles por la asistencia técnica del gobierno de los Estados Unidos para el Consejo Nacional de Energía. Este monto servirá para la aplicación de las energías renovables, según el subsecretario de Estado de Ajunto para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales. El Salvador sobresale por su interés en investigar en los recursos naturales que favorezcan a este tipo de energía. Para impulsar las energías renovables y la utilización de biocombustibles, esta tarde hemos concretado una visita al Estado de la Florida como parte de esta cooperación que agradecemos mucho al gobierno de los Estados Unidos, que es la continuidad de una cooperación que se nos ha venido prestando. Nosotros hemos apoyado y hemos visto con muy buenos, tenemos muy buena opinión de la manera incluyente en la cual El Salvador, a través del Consejo Nacional de Energía, en el cual dirige el señor Reyes, está abordando muchos temas importantes para el desarrollo de la política energética aquí en El Salvador. Y en este campo es muy importante considerar el tema ambiental.